Bueno, estamos... Recuerde este nombre señora, presenta trío, cumpleaños, bautismos... ¡Colorios! Y por qué no alguna despedida de solteros siempre y cuando sea masculina... Dentro del ejido urbano. Gracias. Hacemos delivery de música, sucundum y todo lo que es artista. Paga su... Bueno, quede acá, ché. Para que vaya la mala suerte, se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. Para qué decir que sí, si el sonco hoy dice que no. Para qué pedir al río el agua que pasó. A Tata de yo le pido que baje hasta Salabina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma curtida. Soy como el cacuy que anda ahí penando por la vida. Amor, mi negra. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como su fibra que se vuelve en piedra cuando el viento la castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? ¿Cuántas noches han hecho un cristiano? ¿La muerte? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen acá?